hola que tal mi brodis hola a todos a los que no me conocen soy turbocomander si estás llegando por primera vez y estás viendo este vídeo te mando un fuerte saludo brody y bueno brodis quiero dejarles esta importante información antes de ir a batalla porque me andan invitando a escuadrón y ahorita quiero hacer este vídeo para de una vez aproveche la oportunidad porque no sabemos por cuánto tiempo va a estar este esta movida se van a ganar un poquito de oro aquí no lo indica si es 200 300 500 mil de oro no sé brodis pero la cuestión es que te vas a ganar un poquito de oro y qué es lo que tienes que hacer es solamente rellenar un cuestionario y qué es lo que quieres lo mejor de war robos 2019 pero bueno nosotros queremos lo mejor cada quien tiene sus gustos como lo quiere algunos no quieren ares a mí me encanta el ares algunos quieren chimera yo no quiero chimera bueno es un desastre brodis pero bueno que es lo que tienen que hacer en la parte del hangar en el lado derecho abajo hay un sobrecito si lo ven hay cinco notificaciones pero solamente tenemos que ir a lo que es más importante un clic y ahí dice de war robos 2019 y recibe tu oro gratis bueno abajito dice let's make war robots better together lo que les acabo de decir brodis vamos a hacer lo mejor de war robos todos juntos esto me da risa porque war robos o más bien decir sony ellos siempre van a hacer lo que se les hinche la bola brodis ellos solamente quieren dinero dinero y dinero si me entiendes de que te sirve entonces lo que tú opines muchos se quejan de esto que ya no deberían de ser permanente feo que que ya no entiendo esta movida es solamente para tapar el ojo al gato el cuestionario de nada sirve brodis ellos siempre van a sacar un nuevo robot 100 dólares y que hacen pay to win comprarlo para que para que tenga más poder así es brodi yo también para qué decir yo también soy pay to win pero hay veces no quisiera gastar pero bueno yo soy un piloto ahí competente tengo que estar ahí dando carrilla pero bueno ya casi me estaba cansando pero aquí seguimos brodi bueno cambiando de tema ya me estoy yendo por otro lado estoy emocionado dale pues brodi entonces le tienen que dar un clic en participar ya está ahora si nos mandó al cuestionario aquí lo primero que te pide es que anotes tu idea de piloto y si no sabes cómo hacerlo hay aquí está enseñando mire échale un vistazo es muy fácil ya vieron en esa parte solamente le tiene que dar un clic ahí lo que están los cuadritos y copias y listo brodi bueno como yo ya me la hace ese mayúscula pero no agarro entonces lo tendré que poner en minúscula b3 b aquí está b j c ahora le dije que está mal entonces b 3 b j c e ok ya que está medí le damos un clic después de ese clic empieza a las preguntas brodi yo como se los digo si no tienen tiempo de link clic 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 y otro clic clic vamos en dos minutos ya está listo todo brodi entonces les voy a tratar de decir lo que dice aquí en inglés tampoco no soy bueno en inglés yo también soy muy pollo para eso la primera pregunta dice que qué es lo que se debería de mejorar principalmente al juego bueno ustedes ya decidirán cuál le quieren dar entonces yo le voy a poner a break cost solamente así un clic ok vamos a la siguiente después de cada batalla te dan tus putos de honor dice cuál de ellos de lo que te dan siempre qué es lo que quieres agregarle más a ese pedo entonces como en términos de batalla te dan llaves te dan plata te dan este qué más llaves no creo ya me confundí te dan pilas de energía componentes de robots bueno que le quieres agregar yo le quiero agregar ahorita entonces lo escribo en inglés ya está ahorita gol listo ok vamos a la siguiente pregunta que hice cuál es tu top 3 tu mapa favorita y los tres mapas más cagados que no quieres verlo ni en pintura hay veces cuando sale esa batalla dice oh fuck pinche mapa voy a abandonar la partida pero yo no abandono entonces le daré en la que no me gusta esto es canyon tampoco no me gusta y también no me gusta casi todo me gustan pero la que no me gusta más le voy a poner roma no roma no le voy a poner es prínfio está muy grande ese mapa ok vamos a la siguiente dice tu top 3 de robots favoritos yo le pondré destrier cosa y chuche listo ok dice tu top 3 robots más cagados ok vamos a ponerle cuál le ponemos le vamos a poner a más cagados podría ser vamos a poner a cuál a cuál es más cagado después bueno si no no mames porque le pusiste eso pero bueno solamente una simple vamos a ponerle a wey no mender no 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 vamos a ponerle a ares ya que ya ni pedos listo ya ya contestamos esta pregunta dice tu top 3 robots más cagados entonces le vamos a poner o entonces qué pedos aquí me confundí bueno ahí como vaya ahí como vaya vale madres tu top 3 robots más cagados vamos a poner los otros tres vámonos a lo que venga ok siguiente hoy estaba contestado ya me confundí brodis disculpe disculpe que han emocionado no perdido ok la siguiente dice tu top 3 armas favoritas yo le voy a poner el corona que lo y y cuál y cuál y avenger que listo 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 vámonos que el tiempo se está yendo a tu top 3 armas más cagados le voy a poner nuestra chimera que más le voy a poner shak train y gecko ya está listo ok vamos a la siguiente tu top 3 habilidades principales de los mejores habilidades de un piloto cuál es lo que me gusta más y aquí están enfrente de mis ojos le voy a poner el incremento de daño incremento de velocidad incremento durabilidad y listo brodi listo 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 esto ya está listo ahora sí lo vamos a enviar y se registró tu respuesta es lo único que tienen que hacer brodis no digan hey ya recibiste tu oro no lo he recibido brodi apenas es un cuestionario que acabo de llenar hay que esperar y si me llega ese premio se los estaré compartiendo en la comunidad del canal así es brodi si quieren compartir esta importante información háganlo brodis si quieren dejar su like déjese un like se los agradeceré demasiado y si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal perrin va a haber más vídeos más informaciones de todo un poco directos por el momento está cancelado por qué por varias razones brodis ya después lo sabrán sale brodis bueno pues cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima la próxima